Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios Él respondió ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no los encuentro Entonces córtala ¿Para qué? Malgastar la tierra Pero él respondió Señor déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así de frutos en adelante Si no la cortarás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa esta parábola Que hermosa esta instrucción, esta enseñanza de San Lucas Hoy en este capítulo 13 del 1 al 9 ¿verdad? Entonces nos va preguntando la realidad ¿Ustedes creen que esos que su sangre dice fueron mezclados con el sacrificio de Pilato? Su propia sangre, la propia sangre Imagínense, o sobre esos 18 dice eso en quien? O a la torre, la torre cayó ahí Seguramente que algunas piedras, algunas rocas O a Iñacánico era O Manoibé ¿Ustedes piensan que esos eran más culpables Que todos ustedes o que todos nosotros? ¿Será que ellos eran más culpables? Y el Señor dice no, no, absolutamente no Aquí hay algo más importante Entonces La conversión verdaderamente es para que nosotros cambiemos Para ser verdaderamente mejores Conformarse con lo mismo de siempre es ser presa de la misma muerte Quedando en lo mismo o quedando en aquello Que nosotros pensamos que es el famoso estatus quo Entonces El Señor quiere que nosotros demos frutos de esperanza Frutos de conversión Frutos de un camino Frutos de un arraigarnos a su misma persona Para que exista este cambio Entonces ¿Estos son más pecadores que los otros? Y no, no es eso Sino que el problema ahora para nosotros es Que nosotros verdaderamente Nos podamos aferrarnos al Señor Que nosotros podamos entender lo que Dios nos está pidiendo en el día a día A través de su palabra A Upepe Uwana entonces la ñane conversión Upe Yolaba entonces Con todas estas riquezas Con todas estas bendiciones que Dios me da ¿Será que yo puedo entender y puedo hacer este camino de salvación? Porque entiendo lo que Dios me ha regalado Y entonces le pone esta hermosa parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no lo encontró Entonces viste ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Esa es la ñandilla de Poina El Señor viene a buscar y a pedirnos frutos Y ama y coa lleva Débigo ya rebuere coma Ya producís frutos Frutos de bondad Frutos de generosidad Frutos de esta gran riqueza que el Señor te ha dado Porque el Señor vino Dice aquí y no encontró todavía frutos Y decir que Queremos vivir todo de rentas Dijo entonces Hace tres años que vengo a buscar Frutos de esta higuera Y no las encuentro Córtala Miren entonces Cual es la decisión del Señor La ñandé Porque cada uno de nosotros es diferente Y cada uno tiene que responder a ese Señor Que nos pide que hagamos lo positivo Que nos pide que hagamos algo bueno y lindo para los demás Entonces Aquí dice directamente Córtala Vea Diga tu llave Porque está malgastando la tierra No está produciendo nada Esta ya es una pregunta demasiado importante para todos nosotros queridos amigos ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Para no estar malgastando esa tierra Ahora aquí hay una posibilidad Y por eso este es el proceso también de conversión Algunas veces no es también simplemente cortarla Sino que darle una oportunidad Entonces le dice Señor Déjala todavía este año Y yo removeré la tierra alrededor O sea Nos ofrecerá posibilidades Esa posibilidad para que podamos resurgir Y bueno dice Puede ser que así de fruto Una vez que le removamos Nos volvamos nosotros entonces A incentivar con la gracia y la fuerza de Dios Pero si no dice La cortarás Que así sea Que así sea Sin duda ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué occasionally?